Amigos, bienvenidos a su programa 18 Minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente Smart Speakers, el principal buro de conferencistas de Latinoamérica, y me acompaña mi buen amigo Mauricio. Encantado, Pancho, como siempre, compartir este espacio contigo, y hoy con una gran invitada y una muy alta expectativa de nuestra conversación. Pues sí, las mujeres están de moda. En México estamos estrenando Mujer Presidente, y pues traemos a un ejemplo de mujer que vaya que ha crecido, ¿no? Ella empezó trabajando en Procter & Gamble, donde estuvo varios años. Ahí llegó a ser la directora de marketing en México. Después se fue para Nestlé. Ahí la nombraron como Chief Marketing Officer para México. Después se fue a Estados Unidos y allá fue la Chief Marketing Officer para Nestlé, Estados Unidos. Después fue la presidenta de la División de Bebidas de Nestlé, que es una de las áreas más importantes de esta empresa. Y después, otra vez fue Chief Marketing Officer, pero le sumaron la responsabilidad en el mundo actual, que es muy importante, de todo el e-business de Nestlé en Estados Unidos. Y actualmente, ella es consejera de varias organizaciones y de varias empresas, de donde destacan Bacardí Internacional y también Kimberly Clark México. Ella es Alicia Enciso. Alicia, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Pancho. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes hoy. Me da todo el gusto al mundo. No, pues encantado de que estés con nosotros. ¿Cómo fue que llegaste hasta donde estás? ¿Hiciste algún plan de carrera? ¿Cómo fue? ¿Un plan de carrera? O sea, la respuesta corta es sí y no. El haber trabajado en Procter o en Nestlé, ambas son empresas que tienen la práctica y es una muy buena práctica de tener, pues, la creación de planes de carrera muy robustos. Entonces, siempre tuve planes de carrera. Sin embargo, creo que las oportunidades que fui tomando, no necesariamente a veces estuvieron en mi plan de carrera. Y fue igual de importante el haber tomado, pues, las que estaban como las que no estaban, ¿no? En mi trayectoria, te diría que mi carrera fue más como un, yo le llamo como un muro de estos, de piedras que vas, ya sabes, escalando. Porque a veces por arriba, pero de igual importancia fueron los movimientos que tomé laterales, como de expandirme hacia otras áreas, Pancho. En Estados Unidos sí hay una anécdota muy interesante de por qué llegué allá. Y fue porque cada vez que mi jefe aquí en México me decía, oye, Alicia, ¿cuál es tu siguiente paso? Lo tienes que poner en el plan de carrera. Y yo le dije, estoy muy feliz. Ya sabes, estoy muy feliz. Y vamos a seguir trabajando y desarrollando más cosas. Y un buen día fuimos a Estados Unidos y estábamos ahí. Estaba el chief marketing officer del momento. Y me dijo, oye, ¿y esa posición no te gustaría? Le dije, por supuesto. Le dije, pero como mexicano va a estar difícil. Y me dijo, ¿cómo de que no? Vamos a ponerlo en el plan de carrera. Y lo pusimos en el plan de carrera. Y unos años después, se dio la oportunidad, Pancho. Entonces fue realmente algo súper padre. Y algo que, pues el hecho de que lo hayamos puesto, y obviamente, bueno, en estas empresas, esto es una parte importante, fue lo que me dio la oportunidad de ir para allá. Alicia, y como chief marketing officer de esta gran, gran empresa, ¿qué es lo que dirías te distingue a ti para haber llegado a estas posiciones de tanta responsabilidad? Porque evidentemente marketing en organizaciones de consumo es como un faro que te va diciendo por dónde, cómo y qué, ¿no? ¿Qué es lo que tú distingues en ti misma como tus fortalezas en liderazgo? Sí, una de las partes importantes es el trabajo en equipo. Yo siempre he buscado el formar equipos, seleccionando gente que siempre, y siempre se los digo, cuando obviamente tengo la oportunidad de contratar, busco gente que sea mucho mejor que yo en lo que hace. Y después, obviamente, en cuanto a las habilidades que mencionas de liderazgo, se me hace igual de importante lo que son las competencias desde el punto de vista técnico, que en las áreas en las que yo me he desarrollado, pues estas han ido evolucionando de manera súper importante y hay que estar muy actualizados. Pero después las competencias de liderazgo y de poder trabajar bien con otros, porque el trabajo que logramos hacer siempre va a ser en conjunto, siempre va a ser el trabajo del equipo, especialmente cuando quieres crecer y obviamente la posición es más senior, pues no dependen de ti, dependen 150% de tu equipo y el hecho de que las personas vayan teniendo las habilidades para trabajar bien en equipo es súper importante. Y yo hice a ese respecto también, fue obviamente no solo contratar gente que tuviera esas habilidades, pero también siempre estar invirtiendo constantemente en el desarrollo del equipo. En Procter, que fue la primera empresa para la que trabajé, me encanta un concepto que tienen, que es que tenías que desarrollar tanto el negocio y obviamente conseguir los logros del negocio, pero también desarrollar la organización. Y eso es algo que yo en toda mi carrera proactivamente siempre estuve invirtiendo, invirtiendo desde el punto de vista de coaching para los equipos, coaching individual para mis líderes, para ir identificando dónde se podían ir desarrollando y hacerlo de manera muy proactiva. No como hoy hay un problema, sino al contrario. Vamos intencionalmente a crear una organización y una cultura que nos permita, obviamente, acelerar todos nuestros resultados. Alicia, ¿cómo te recibieron? Esta pregunta también se le hice a vos, Sánchez, pero él cuando llegó a España, pero él en su mundo del fútbol, disculpa la similitud, pero como una mexicana que llega a Nestlé de Estados Unidos siendo mujer, siendo latina, o sea, muchas veces puede haber cierta discriminación, cierta, ¿no? Entonces, ¿cómo se dio eso, no? Por supuesto, Pancho, fue súper retante. Fue súper, súper retante. Ya te imaginarás que cuando llegué había todo el esergicismo del mundo. Realmente me acuerdo perfecto que cuando llegué me dijeron así como, pues, este, a ver, ¿no? Mi plano original, de hecho, mi contrato original era por tres años y con mucho orgullo te puedo decir que estuve allá más de diez años. ¡Wow! ¡Bien! Entonces, pero sí fue muy retante. Fue muy retante porque las expectativas eran enormes. A esta, me dieron la oportunidad de ir a hacer una gran transformación dentro del mercado más grande para Nestlé a nivel mundial. Entonces, las expectativas eran muy, muy grandes y no fue nada fácil al principio. ¿Y qué hice? Obviamente, bueno, pues, fue ir estableciendo metas alcanzables, ir planteando un plan de transformación que fuera tanto ambicioso en el corto plazo, pero es todavía, digamos, más impactante a nivel mediano y largo plazo. E ir trabajando con lo que yo llamaba mis stakeholders, ¿no? Tenía yo a muchos presidentes, eran más de ocho o nueve presidentes de divisiones a los cuales yo necesitaba, obviamente, liderar para que juntos lográramos ciertos objetivos. Y, este, y bueno, básicamente eran mis peers, pero el irme ganando a cada uno fue, pues, toda una, este, todo, todo, digamos, fue un plan muy específico que hice, ¿no? Y lo que me ayudó fue utilizar dos cosas. Una, en día dando resultados. En día dando resultados, digamos, de manera inmediata y constante, pues, obviamente, eso me fue generando, este, la confianza de todos ellos. Y el involucrarlos, el involucrarlos. No era un plan mío, era un plan de todos. Y eso fue que, creo que, lo que ayudó muchísimo. Y la segunda parte que te diría, que como latinos también es bien importante que lo tenemos, es que no nos rendimos. O sea, hubieran todos los retos del mundo, pero no tienes. O sea, obviamente, sales adelante, ves como sí, construyes alianzas, y eso, pues, obviamente, son características muy importantes para poder lograr, digamos, resultados en mercados tan grandes y tan sofisticados. Y eso, esos éxitos te llevaron a la presidencia de la unidad de negocios, por así decirlo, bebidas. Y eso, obviamente, amplía todo el alcance y responsabilidad de todas las demás áreas de un negocio. Cuéntanos tu experiencia y aprendizajes en ese gran paso que diste para todo Estados Unidos. Pues, efectivamente, después de haber estado en la posición de Chief Marketing Officer por más o menos tres años, un poco más, me dieron la oportunidad de dirigir la división más grande y más rentable de todo el mundo. Entonces, ya te imaginaras que fue otro gran estirón en cuanto a mis capacidades y, efectivamente, bueno, todo el P&L, ¿no? Fábricas, distribución, ventas, etcétera, etcétera. Fue muy interesante porque, obviamente, ahí vi, pues, de manera mucho más cercana toda la estrategia del negocio, por dónde íbamos a crecer, por dónde estaban las oportunidades, el manejar, obviamente, la división más grande y rentable, pues, tiene muchísima responsabilidad en una empresa de este tamaño. Entonces, otra vez, fue el estirarme, el abarcar nuevas habilidades y el trabajar con equipos mucho más multifuncionales, ¿no? Porque anteriormente había estado yo en el área de marketing, que la conozco muy bien y ahora estaba, obviamente, con áreas técnicas, áreas de ventas, áreas muy distintas y el tener la oportunidad de ver, ok, cómo emboña todo esto y cómo se genera el negocio de alguna forma end to end, fue sumamente interesante y, bueno, pues, obviamente, otra vez, otro tipo de habilidades que fui desarrollando. ¿Y cómo fue ese cambio, ¿no? que vas otra vez al área de marketing como CMO, pero ahora llevando también la parte de e-business. ¿Por qué vistes ese cambio y cómo fue? Mira, yo tengo las razones fueron dos. Una, pasión y dos, obviamente, oportunidad de crecimiento. Están al lado del negocio y, obviamente, habiendo dirigido la emisión, etcétera, etcétera, me di cuenta de que cada vez que hablábamos del consumidor y, obviamente, de temas de marketing, o sea, a mí me brillaban los ojos. Y, obviamente, seguía habiendo una transformación en temas de marketing muy importante y, obviamente, sumarle toda la parte de la transformación digital que yo empecé a ver que iba a ser un, y fue el eje de crecimiento más importante para Nestlé en los últimos años. Entonces, se da esta oportunidad, obviamente, me dicen, oye, y vamos a estar ampliando esto, etcétera, etcétera. Dije, ¿sabes qué? Esto es mi core. Sí, puedo ser un presidente, sí, es la división más grande, etcétera, etcétera, pero yo creo que hay una parte bien importante como personas, como ejecutivos, que es estar haciendo lo que te apasiona. Ahí fue donde yo me di cuenta que dije, esto es mi pasión y si tengo la oportunidad obviamente de nuevamente expandir habilidades y tener la oportunidad de estar innovando lo que va a generar el mayor crecimiento para Nestlé, pues sinceramente se me hace mucho más atractivo que ser presidenta de este negocio, ¿no? Entonces, lo tomé y creo que fue también una decisión muy acertada, fui muy feliz y obviamente, bueno, pues me dediqué a este nuevo reto y a generar todas estas capacidades que son muy distintas respecto obviamente a lo que Nestlé tradicionalmente había estado generando. Como sabes, nuestro programa se llama 18 minutos, estamos llegando a la recta final prácticamente en unos tres minutos más quizás, pero no quisiera dejar que terminar el programa sin escuchar tu perspectiva sobre el e-business, Alicia, qué tanto alcance puede llegar a tener, hasta dónde vamos a llegar, la digitalización, cambios de hábito del consumidor, etcétera, etcétera. ¿Qué estás viendo tú en perspectiva del e-business? Pues yo te diría que obviamente es el área de mayor crecimiento para casi todas las empresas. Creo que siempre vamos a estar viviendo en lo que yo diría un mundo omni-channel, es decir, no solamente es, digamos, las plataformas digitales las que van a estar generando el crecimiento porque obviamente todo el comercio físico va a seguir existiendo, pero sí se está convirtiendo en una parte muy, muy importante y que las empresas obviamente tienen que estar capitalizando porque básicamente si no estás ahí, pues obviamente tu mercado efectivamente entonces se está reduciendo y para ello hay que generar dos cosas, hay que generar tanto las capacidades como muy específicas, ¿no? de cómo generas el comercio electrónico, cómo haces el marketing digital que lo acompaña, etcétera, etcétera, pero también una cultura dentro de la empresa para poder lograr el acelerar en estos temas porque son, requiere como de moverte hacia áreas donde no necesariamente tienes la competencia en un principio y hay que estar pues obviamente apostando por ello para después poder generar el crecimiento. Me gustaría Alicia hacerte, igual nos vamos a pasar un poquito para hacerte dos preguntas, una es sobre el centro de innovación que te tocó lanzar en Estados Unidos, ¿qué experiencia tuviste ahí? Un área como ese se va a hacer muy interesante, una empresa como Nestlé y en Estados Unidos, y bueno, y luego tu momento más difícil y cómo lo sobrellevaste, ¿no? Pero bueno, vayamos por la una, ¿no? Pues mi centro de innovación de Nestlé, obviamente en consumo la innovación es importantísima y en el centro de innovación básicamente hicimos algunas cuestiones importantes. Redujimos el tiempo que nos tardaba en innovar básicamente desde dos años hasta seis meses, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente cambiamos la forma en que pensábamos al respecto de la innovación. Muchas veces especialmente en compañías grandes el riesgo de innovación es como muy grande y eso te hace ser más lento porque quieres probar todo. Al cambiar modelos lo que hicimos fue cambiar totalmente nuestras expectativas y decir, no, más vale llegar rápido, entrar al mercado, entrar al mercado no de manera masiva con un lanzamiento nacional, sino mucho más chiquito, mucho más acotado y aprender junto con el consumidor el mercado, qué está funcionando, qué no está funcionando y cambiar las cosas. Las otras cosas que también diría que fueran súper importantes es aplicarnos los modelos de innovación no solamente a nuevos productos tradicionales, por ejemplo, nuevos beneficios, nueva comida congelada ahora para gluten free o vegetariana, etcétera, etcétera, sino también lo aplicamos a modelos de negocio. Por ejemplo, lanzamos, tenemos una marca ya de choco chips que ponemos en galletas y empezamos a vender galletas hechas con nuestros choco chips por Uber Eats y entrega a domicilio directo. ¿Por qué? Pues porque hoy en día eso puedes hacer. Es un modelo de negocio muy distinto que complementa obviamente el que tú seas la marca número uno que es Toilhouse en Estados Unidos, pero obviamente también esto genera nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas y la tercera también súper importante la cultura. Igual de importante, o sea, para poder generar los productos y los nuevos modelos de negocio, necesitas obviamente estar acelerando un cambio cultural que promueva el que la gente elimine un poco estas barreras de sentir que riesgo de innovar es mucho, que mejor me, no quiero tener un riesgo en cuanto a mi carrera de que no fracaso y si no hay contenido. Es decir, el fracaso es parte de lo que vamos a estar haciendo porque de hecho es la mejor manera de aprender. Excelente. Y la última pregunta es ¿cuál fue tu momento más retador y cómo lo sacaste adelante? Mi momento más retador definitivamente fue la oportunidad que agradezco de haber tenido de irme a Estados Unidos. Definitivamente. el cambio de liga en cuanto a estar pudiendo trabajar en el mercado más sofisticado y competido en Estados Unidos y teniendo obviamente las grandes expectativas y a la vez obviamente que probar en ese mercado el que obviamente había sido la elección adecuada. Entonces definitivamente ha sido el reto más grande y a la vez obviamente pues la oportunidad mayor que he tenido en mi carrera de poderme desarrollar y lo que te diría que la característica que más me ayudó fue en apreciar la elección como WIGFARSE. Muy bien. Pues muchísimas gracias Alicia. Qué interesante conversación Miquel Pancho pero se nos acabó el tiempo. Sí, desafortunadamente pero mil gracias Alicia por estar con nosotros. Gracias Alicia. Bye. No te vayas todavía espéranos un poco. Bueno pues amigos de 18 Minutos muchas gracias por acompañarnos su amigo Francisco Rodríguez y Mauricio Reynoso nos vemos la próxima edición de 18 Minutos. Hasta luego.